ser podcast Acontece que no es poco, es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta Nieves con costrina tenemos un género muy variado nacimientos, extravagancias, muertes batallas, revoluciones, asesinatos injusticias, farsas religiosas reyes mastuerzos, bodas aquí te dejo el que toca hoy Hola Nieves, buenas tardes Oye, antes de meternos en materia yo creo que casi por alusiones acabamos de contar que el Senado ha aprobado ya es la aprobación definitiva de la nueva ley de memoria democrática que declara ilegal la dictadura Frank, ya nos ha cortado y castiga la exaltación de la dictadura y tal yo quería saber, porque te he visto ahí digo, está llegando y está escuchando esta noticia He brincado Ahora lo que me gustaría también es saber esas sanciones que son porque si aprobamos una ley pero aquí tenemos una calle dedicado a un cabrón que mató a 4.000 personas en Badajoz como es el general Yahweh ¿de qué me sirve esa ley? O sea, todo eso tiene que ir fuera o los cruceros o que venga el alcalde de Madrid a poner una calle al crucero Baleares que masacró a la gente o sea, esa memoria tiene que ser patente y eso se tiene que demostrar y tiene que condenarse y tiene que juzgarse lo que no puede ser es crear una ley que se quede ahí como muy bonita para mencionarla y no ponerla en práctica Bueno, pues hoy se ha dado el primer paso y ya veremos cómo continúa y ya veremos cómo continúa el camino A ver, hablando de caminos hoy retomamos uno de esos que nieve desde vez en cuando abre y deja por ahí tirado con unos gelitos cuando cuenta algún episodio histórico hace pocos días cuando hablamos de la muerte del último samurái en Japón que era un tema apasionante ya nos dijo ya nos explicó cómo determinados acontecimientos no solo en Japón sino en otros lugares del mundo empujaron por aquel entonces cuando los samuráis a unos cuantos japoneses a quedarse aquí aquí en casa aquí en casita en casita y todavía se sigue el rastro sí, sí, sí y además eso lo que contamos hoy tiene que ver con aquel autobloqueo de el aislamiento japonés sí, sí digo, no queremos saber nada de nadie fue un autobloqueo que duró dos siglos desde mediados del 17 a mediados del 19 en que bueno, los japoneses se cerraron a todo al comercio a la cultura a la religión a todo lo que oliera a extranjero aquel aislamiento tiene que ver con lo que contamos hoy el 5 de octubre de 1614 una expedición de japoneses desembarcó en Sanlúcar de Barrameda que esto tiene mucho arte sí, sí, sí luego subieron por el Guadalquivir hasta Coria del Río allí estuvieron unos días llegaron después a Sevilla donde esperaron permiso para poder ir a la villa y corte y ser recibidos por el cretino de Felipe III lo que no tenían previsto era tener que ir a Roma para ser recibidos sí porque allí tenía que recibirle el no menos cretino Papa Pablo V pero es que las cosas empezaron a complicarse en España y luego en el Vaticano y en Japón así que aquella expedición de japoneses tuvo que volverse por donde había venido pero pero claro algunos de ellos pensaron cualquiera vuelve a Japón porque lo mismo entramos pero duramos vivos dos telediarios así que mejor nos empadronamos en Coria del Río a orillas del Guadalquivir y ahí tenemos todavía sus descendientes que han ido perdiendo los ojos rasgados ya no hay nadie por Coria del Río que vaya sospechando pero mantienen el apellido Japón y eso hemos venido a contar por qué vinieron para qué por qué se torció la cosa y sobre todo si les había costado un año llegar de Japón a España pues daba mucha pereza emplear por lo menos otro en volver porque mira que está lejos Japón me encanta esto ya es como un himno de la ventana de verdad me encanta oye vayamos al principio de esta historia al por qué y para qué vienen los japoneses pues vamos a ver una vez más la culpa de todo la tiene la religión en este caso la cristiana como no así que nos tenemos que ir a mediados del siglo XVI que es cuando un tal Francisco Javier el jesuita se fue a dar la turra a los japoneses para que se hicieran cristianos estaban en Japón en sus propios rollos espirituales que ellos también tienen sus cosas y que nada tenían que ver con mamarrachadas de dioses que es cuando apareció por allí el tal Francisco Javier el navarro con su proselitismo cristiano este hombre más conocido por los suyos como San Francisco Javier bueno pues fue en una comisión de servicio a aquella parte del mundo para extender el negocio e ir abriéndose sucursales por allí pero a la mayoría de los japoneses aquello no les gustó y mucho menos le gustó al gobierno al shogunato ¿te acuerdas? el otro día dijimos que Japón estaba gobernado por un shogun que era un alto mando militar este tío era el que mangoneaba el país en nombre de un emperador que ni pinchaba ni cortaba bueno pues el cura Francisco Javier llegó a Japón en 1549 oye y al principio bien le dejaron no pasó nada pero acabó liando la parda porque aunque inicialmente consiguió que el shogun respetara a los convertidos eso de compromiso enseguida se percataron los mandamases japoneses de la maniobra porque es que los nuevos cristianos tenían que poner por delante del shogun y del emperador a ese tal dios que les acababan de colar esto era pistonudo tú tienes un país controlado y aparece un tío con faldas que le dice a tus súbditos que pongan por delante de ti a un tal dios que nadie ve nadie sabe de dónde ha salido que no está en ninguna parte pero que habla por boca de los hombres por eso el shogun empezó a perseguir a los cristianos esto es así a grandes rasgos lo han contado muy rápidamente el antecedente inmediato a la expedición de japoneses que atraca en Sanlúcar en 1614 pero entonces los que vinieron en esa expedición eran cristianos japoneses o japoneses cristianos los fueron bautizando asaltos porque sobre ellos los que vinieron eran negociantes eran japoneses que venían en nombre de un señor feudal de Japón y como jefe de esa expedición venía uno de los principales samuráis de este señor feudal no me acuerdo cómo se llamaba tenía muchas casas bueno el objetivo era establecer relaciones con la monarquía hispánica porque era la mayor potencia europea de la época en esa expedición que llega a Sanlúcar venían además del jefe samurái Hasekura en nombre de su señor feudal también venía un franciscano que era el que de verdad cortaba el bacalao un tipo que se llamaba Luis Sotelo y que se supone iba a ir abriendo puertas a los japoneses en España para entrevistarse con Felipe III y hacerle llegar la oferta japonesa ¿qué oferta japonesa era? el señor feudal ofrecía al rey de España convertir al cristianismo por el artículo 33 a todos los súbditos de su feudo ostras claro no decía yo ¿qué quieres que te hagan cristiano? pues esto no duele yo te los hago cristianos a todos si a cambio el rey le concedía a este señor un trato de favor en el comercio con Nueva España o sea lo que quería era negociar claro pero es que esa Nueva España no era poco Nueva España es lo que ahora es todo México Estados Unidos casi entero Guatemala Nicaragua y Costa Rica o sea casi media América pero no era el único interés ahí rarito que viajaba a bordo de esa expedición porque el propio franciscano Luis Otelo venía a apuntarse ante el rey el tanto de estar contribuyendo al afianzamiento del cristianismo entre los japoneses y que por ello pretendía a él se le premiara nombrándole obispo de Japón aquí ni Dios daba apuntada sin hilo titular sería el precio de la fe todo tiene un precio la fe también oye cuántos venían en esta expedición y por dónde vinieron qué rutas siguieron en ese año de viaje atravesaron el Pacífico venían 140 japoneses y otros 40 entre españoles y portugueses que ya vinían para acá aprovecharon el viaje partieron en un solo barco desde Japón llegaron a Acapulco en la costa del Pacífico se fueron a Patita hasta Veracruz en la costa atlántica y allí se subieron a otro barco y tiraron para España ya te digo yo que si el grafismo del recorrido te lo hacen los de Antena 3 los ponen atravesando el canal de Panamé y habían llegado antes bueno durante aquella parada a mitad de camino al gobernador de México le mosqueó tanto extranjero que miraba como sospechando y dijo se me bauticen y no les dejo seguir o si no se me bautizan no les dejo y no solo se bautizaron la mitad de los japoneses sino que el samurái jefe dejó en México a los bautizados como muestra de buena voluntad que somos buenos para que veáis que vamos a volver a por ellos y no pasa nada y a partir de aquí ya voy a resumir mucho porque el viajecito por España es para extenderse y no acabaríamos nunca pero ahí tenemos al samurái jefe que es que hay que intentar visualizar esto con otros 30 samuráis a sus órdenes vestidos con sus ropajes japoneses y sus katanas todos al cinto que primero llegaron a Sevilla donde se tuvieron que bautizar otros tantos que por fin pudieron llegar en carruaje a Madrid muertecitos de frío los pobres donde se tuvo que bautizar el jefe samurái Hasekura delante de Felipe III dijo tú te bautizas pero delante de mí que yo lo vea y aunque ya estaban todos bautizados a los japoneses no hacían más que darles largas para afirmar lo que habían venido a negociar y venga largas y venga largas hasta que el duque de Lerma que ya conocemos otro negociador el mangoneador mayor del reino les dice que el vainas de Felipe III no da su aprobación a ese acuerdo comercial por mucha promesa cristiana que haya si antes no del visto bueno el papa otra vez de viaje y viaje no precisamente cerca o sea tuvieron que ir los propios japoneses a Roma a buscar el permiso del papa allá que fuera no podía ir un mensajero no tenían que ir ellos porque este viaje tenía trampa tuvieron que ir a entrevistarse con Pablo V pero mientras los japoneses iban de camino desde la corte de España hacían llegar al papa más rápido se fueron rodeando le hicieron llegar al papa indicaciones para que bloqueara todas las pretensiones japonesas los estaban toreando literalmente pues verás por qué es que resulta que en Japón estaba aumentando la persecución a los cristianos porque los cristianos incitaban a la desobediencia del poder la frase era primero la cruz y luego la espada para más inri en Japón jesuitas y franciscanos estaban aguantazos por ver quién pillaba allí más cacho en resumen que la expedición japonesa se fue de Madrid a Barcelona de Barcelona a Venecia de Venecia a Roma y total para que el papa les hiciera puñetero caso les dijo mira vale sí sí que me lo voy a pensar pero no hizo nada eso sí le dio pena por el palizón de viaje y ya que se había bautizado el hombre pues el papa Pablo V concedió al samurái jefe jasekura la ciudadanía romana algo es algo oye y el franciscano esto del que hablabas que el que quería ser obispo de Japón llegó a conseguirlo o no no consiguió nada se volvieron todos todos a Roma de vacío la orden de Felipe III era además que directos a Sevilla para que se fueran por donde habían venido que nada de pasar por la villa y corte por Madrid y ahora encima se tenían que volver todos bautizados con la persecución que había en Japón a los de la secta que se había recrudecido porque los cristianos es que se pasaron de vueltas por allí como es habitual entran con buenas palabras y en cuanto te descuidas pues te robó la cartera y llamaron a la desobediencia en Japón y eso fue lo que trajo todos los problemas por eso algunos de la expedición dijeron nos empadronamos en Corea del Río que cualquiera vuelve hicieron bien porque al franciscano le dieron de su propia medicina cristiana cuando llegó a Japón lo quemaron en la hoguera vaya claro al samurái jasekura también lo quitaron de en medio lo tuvieron retenido mucho tiempo y al final al parecer dejaron que se quitara la vida y unos años después Japón ordenó el aislamiento del resto del planeta porque los extranjeros solo iban a liarla en nombre pues eso del tal Dios que todavía nadie ha visto que nunca está donde debe ni ayudando a los que lo necesitan que porque lo mismo Dios es un cuento chino o japonés volar volar cantar oh nel blu dipinto de blu felice di stare di stare lassú e volavo volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lottano laggiù una musica dolce suonava soltanto perfecto volare oh cantare oh mañana más nieves mañana más para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio Cadena SER Gracias.